Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Y aquí estoy. Es uno de esos días de córrele, 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 donde tengo un montón de cosas que hacer. Y aquí estoy contigo en nuestro compromiso diario de nuestro aperitivo. ¿Cómo están? ¿Tú también vas hecho la mocha? Es puente, ¿no? Ni siquiera me enteré que era puente. Siento como que acabamos de llegar. Antes de cualquier cosa, te volaste con el podcast. ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué bueno! Cuéntenme, ¿les gustó? Bueno, es que les voy a decir. ¿Ya ven que siempre les digo la neta? Ya les había comentado. Me habló Arely y me dijo, bueno, ese día algo había pasado con mis chavos. Ya ves cómo son así de, ¿no? Ahí puedo invitar unos amigos y se quedan. Bueno, el caso es que yo estaba bastante golpeadilla. Y Edith me decía, señora, cancele. Y lo graba otro día. Y yo, no, claro que no. Entonces, lo grabamos así. Y alguien me dijo, oye, como que noto que no este, otros, que el podcast va muy rápido. Entonces, le comenté a Arely y me dijo, puede ser que haya presionado este, ¿no? ¿Qué ves que van más como en el WhatsApp también los mensajes que los puedes poner a que hablen más, sea más rápido? Entonces, ¿qué quizás será eso? Entonces, ya con ese antecedente, me habla Arely, me escribe. El otro día me dijo, oye, pues suenas así, medio tal y cual. Y entonces, y yo dije, ¿qué? No, ya. Y te comenté. Dije, no, a ver, acá lo importante es lo que digo. No, si sueno medio mormada o que si sueno cansada o qué. O sea, yo sé que la hermosa comunidad que hemos creado entiende todo. Es un gusto contagiarse de tu franqueza. ¿Sabes qué, Lalo? Pues es que, ¿qué hacemos? O sea, creo que estoy en una postura muy privilegiada. Les voy a comentar, saben que soy hija de un actor, mis hermanos, mi sobrina, o sea, de una familia. Y claro, ahí lo que es el físico y lo que es tal es muy, muy importante. O sea, tienes que estar como, no sé, las mujeres se hacen un montón de cosas porque tienen que estar muy guapas, muy tal. Y yo estoy en una posición muy padre porque, aunque sí hago algo público, a ustedes lo que les importa de mí es el contenido, es de lo que yo hablo, es lo que yo comparto contigo, la información. Una vez Chopra, ¿no? Le estaba diciendo su productora de que, bueno, ya faltan tantos minutos para un programa de tele. Y no se cambiaba. Y entonces le decían, ¿no? O sea, falta media hora, faltan 15 minutos. Y el otro así de... Y no se cambió. O sea, él salía de traje o tal. Y entonces, ¿sabes? Ya salió. Y de hecho, salió con unos tenis rojos. Y dijo eso. Lo importante de lo que yo hago es lo que yo transmito, no como me veo. Pero luego ya sacaba unos lentes que se volvieron así muy clásicos de él. Muy locochones como el Tonjón. No tanto, claro está, pero bueno, pues eso. Entonces, que tú me digas que el podcast te gustó, me hace sentir muy bien. Porque estamos de acuerdo tú y yo que lo importante es el contenido, la información, el compartir. Y eso sí te llegó. Entonces, me siento muy feliz y muy agradecida. Recuerden que todos los viernes hacemos un podcast. Todos los viernes. Empezamos con uno al mes. Y luego hicimos dos al mes. Y ahora hacemos uno a la semana. Porque tú lo pediste. Y también los temas que platico, pues son sugerencias tuyas que agradezco muchísimo. Qué bueno, Juana. Qué bueno que te gustó. Desde New Jersey. Hola, Leo. Me encanta cuando cruzamos fronteras, les digo. Esas son de los regalos que nos deja la tecnología. Y que de verdad no hubiéramos pensado nunca. Yo vengo de, o sea, no sé, a mí, cuando yo tenía 17, 16 años, si alguien hablaba tenía que pasar por mi mamá, por mi papá, quien contestara, ¿no? Este, así de un amigo, ¿no? Bueno, en mi casa, eso no se podía decir. ¿Quién eres? Y entonces ahora tener esta comunicación, o sea, las cámaras, ¿se acuerdan las fotos? Yo no fui mucho de eso, pero bueno, yo tenía amigas que traían la cámara para acá y para allá. Y yo decía, qué padre. Porque, claro, tenían fotos de todo. Y de repente, este cambio, ¿no? Del teléfono en tu mano, aunque haya sido casi un pisa papel, ¿se acuerdan? Que era enorme. Y cómo fue evolucionando. Y mira dónde estamos ahora. Ay, Martita, ya envíame mi agenda, porfis. Oye, Ari, preciosa, yo creo que ya se fue. Yo creo que ya se fue. ¿No sabes cómo hemos estado trabajando? Hemos estado mandando así de 20 a 30 paquetes diarios. Justo por tu franqueza te sigo. Qué buena onda. Oigan, es que ¿a poco no es padre decir la neta? De eso nos habla San Gabriel, que es el de ayer. De esa transparencia. Yo sé que luego, pues no, no se puede ser así brutalmente honesto. Pero me encantó el de desapego. Qué buena onda. Pero sí puedes ser lo más honesto posible. Justo lo estaba empezando a escuchar cuando me llegó la notificación del vivo, Yaquito. Ay, qué buena onda, Hany. Gracias. Muchas gracias, Marta, por todo lo que nos compartes. Entonces, oigan, si vieron los fondos de pantalla, acuérdense que todos los meses sacamos cuatro fondos de pantalla para que tú elijas. Lo pongas en tu teléfono, en tu iPad, en tu computadora y obviamente va en relación al mes, al tema que estemos trabajando. Te empezamos a escuchar hace poco y ahora todas mis trabajadoras del negocio me apuran para ponerte en vivo. Ay, Jessica. Qué padre, ¿verdad? Se siente bien bonito cuando encuentras algo que es nutritivo, que es expansivo, que es divertido, que es rico y lo compartes con alguien y lo disfrutan igual que tú. O sea, que están en su momento. Híjole, guau. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y además ahí lo que hacemos es como una masa crítica, ¿sabes? Como un trabajo realmente mucho más poderoso en cuanto a energía, porque no es lo mismo una persona que cuatro, que diez, que cien, que mil. Siempre va a haber personas que critiquen todo y solo lo traen adentro. La gran mayoría nos enfocamos en todos los que nos has cambiado en tu vida y bendiciones. Gracias. Yo creo que aquí todos somos muy positivos, muy positivos. Ojalá que me llegue. Estoy muy emocionada. Ya quiero tenerla. Ya va, mi amor. Te ves bien bonita. Ay, muchas gracias. Me encantó el podcast. Yo sí voto por ti para presidenta. Ay, ay, ay. Fíjense que cuando vienen a trabajar conmigo, estas mamás, ¿sabes? O estos papás que tienen hijos de 25, 27, 30, 32 viviendo en sus casas. Híjole, yo sí digo, qué onda, qué onda. Reciente, me encanta que seas tan positiva. Muchas gracias, Dulce. ¿Cómo te fue en tu comida de ayer? Súper bien, Lili. Súper bien. Se acuerdan que les dije que voy a dar un regalo de una cena romántica y que nos cuentes tu historia y que la historia que sea más votada va a ser el que gane. Ahora, ojo, tiene que ser en la Ciudad de México, ¿va? Me encantaría poderte invitar a una cena romántica ahí donde tú vives, pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque no voy a saber quién te dará. El caso es que es en la Ciudad de México y ahí sí voy a poder organizar. Y luego que me encanta y soy bien detallista, va a ser una cena súper linda. Entonces, ayer fui a uno de los restaurantes que me gustan mucho y les platiqué. Y me dijeron, claro, ya me mandaron ahí una información. Y hoy amanecí pensando en otro amigo que tengo, que de hecho él es Relaciones Públicas de muchos restaurantes en la Ciudad de México. Entonces, también voy a hablar con él. Hola, hermosa, como siempre, gracias, el excelente podcast. Estaba por escuchar tu podcast y me llegó la notificación. Muchas gracias, Diker. Saludos desde Illinois. Oigan, ya en marzo me voy a... Los Ángeles, a California, por ahí más o menos. Dice, feliz teacher, llegó la agenda y el libro de decretarte. Gracias por tus atenciones. Gracias a ti, Mari Carmen. Ahora, manos a la obra. Porque tanto mi libro como mi agenda, mira, yo siempre lo que te voy a invitar es a trabajar. A aplicar, a aplicar, a aplicar. Hacer lo nuestro. Entonces, el libro de decretarte, si es un librazo, es muy sencillo. Yo creo que yo podría hacer un libro de cada párrafo. Pero lo que hice fue como resumir, resumir, resumir. Porque José Miguel me dijo, yo quiero que lo puedan entender cualquier persona de porrúa. Y dije, va. Entonces, lo que hice fue un libro, cuaderno de trabajo. Me dicen, oye, ya lo leí, está muy padre. Es que no es de leer, es de hacer. Entonces, te tienes que agarrar la plumita, ¿verdad? Y ponerte a trabajar. Y luego la agenda, pues es lo mismo, lo mismo. Mónica, sí, voy a comer con mi moni. Ahorita te alcanzo, nada más termine aquí, mi amor. Ya les vamos a mandar unas fotitos. Dice Yashive, es que sí, no sé por qué yo quiero como gringa. Hola, mi estimada maestra. Un gusto coincidir contigo aquí. Y ahora, gracias por dedicarnos tu tiempo y compartir. Ay, no, no se vaya a cortar. Díganme que no se cortó. Mamá, pon la grabadora. Ya empezó Martiux. Oigan, pónganme que sí me escuchan, por favor. Ya ven que cuando entra una llamada, luego se corta. Y ya no me escuchan. Ponme así, si sí me escuchas. Saludos, saludos desde Kansas. Ay, muchos abrazos. Sí, se fue el audio. No se escucha. Lo voy a cortar y ahorita regreso. ¿Cómo ven? Yo no sé por qué me hablan, oigan. No me hablen. Por favor, no me hablen. Bueno, vamos a ponerle primera parte y ahorita nos volvemos a enlazar. Es la T. Ahora tiene que subirse para que yo pueda poner el que sigue. Oigan, ni siquiera vi quién habló. Bueno, vamos a por acá. Monterrey con frío. Qué guapa. Muchas gracias, Juanín. Oigan, sí, que en el norte está nevando horrible. Y, verdad, ya vienen en camino las agendas que pedí. Gracias. Sí, de verdad hemos estado trabajando a marchas forzadas. Porque, además, acuérdense que empieza conciencia de salud 3 este lunes que viene y conciencia de salud 1 el próximo 21. Entonces, pues, sí, andamos a marchas forzadas. El libro y la agenda son lo máximo para trabajar y poner en práctica todos los días. En efecto, mi querida Lourdes, preciosa. Te escuchamos, ¿no? Ustedes sí. Es que es en Instagram. Aquí tengo los dos teléfonos. Saludos desde Denver. Yo sí te escucho, sí te escucho, sí te escucho. Ya. Hola, hola. Perdón, no sé qué pasa, pero cuando entra una llamada por mi teléfono y la rechazo, la transmisión pierde el sonido. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar nuevamente. Muchas gracias por tu flexibilidad y una disculpa, no sé quién me habló. Pero fíjate, generalmente los que hablan son o los de Telcel o los de, o sea, ay, 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 aquí estamos. Lo bueno es que todo lo resolvemos. Ya me vine para acá, dice Leslie. Hola, guapísima, escuchas, escuchándote aquí en Las Vegas. Un abrazo. Hola, Marta, feliz porque ya estoy inscrita en Conciencia de Salud 3. Mañana voy al teatro a comprar mi agenda. Ah, claro, qué bueno que me recordaste. Aquí lo tengo apuntado, pero bueno, conforme va saliendo. Mañana, 5 de febrero, vamos a estar en el teatro con las agendas y con la tienda. Los Ángeles, te voy a pedir un favor, mira el tamaño de Los Ángeles, ¿ok? Son como de 30 centímetros o más. Ve los detalles de Los Ángeles. Entonces, que yo me lleve todos Los Ángeles, pues es una friega. Si tú quieres uno, con mucho gusto, te lo llevo. Tengo todos. Tengo los 7 y tengo a Metatron. Creo que tengo a Metatron. Bueno, el caso es que si quieres uno, avísame y te lo llevamos, ¿va? Porque eso sí, no creo llevar todos Los Ángeles. Pero mi línea, sí. Vamos a llevar el libro, el libro de decretarte, el rosa, los decretos, las pulseras, la agenda. Y además, el que nos demos un abrazo, ¡qué rico! Hola, Marta, ¿me pasa de Instagram? Ok, qué bueno que hay opciones. Tabata, Adora, Sensei. Oigan, bueno, pues, aquí andamos. ¿Qué les pareció el podcast de celos? Está cañón, ¿verdad? Está cañón. Es como bien tóxico, bien, bien tóxico. Y es una emoción que como platicábamos con Edelmira, puede haber gente que diga, no, pues, te cela porque te quiere. Y podemos ser celosos, algo típico es entre los hermanos, ¿no? El celo entre los hermanos. Y esta lucha por el amor de mamá que la psicología conoce y habla extensamente de ella. Y ahora la constelación familiar y todo esto que es de risa porque, ok, cuando estoy chiquita, cuando estoy chiquito, tengo tres, cuatro, cinco años, pues, ¿qué? Pero, ¿qué pasa cuando tengo treinta, cuarenta y cincuenta y seguimos igual, igual? O que creíamos que nuestra pareja nos pertenecía. O sea, porque ya nos había dicho que sí, quería con nosotros, porque ya éramos novios o porque ya nos casamos. O sea, como que cada grado iba habiendo mayor pertenencia. No, eres mía, eres mío. Y suena bien romántico, súper romántico, pero no es nada práctico. Y lo bueno es que no soy celosa. Híjole, qué bueno, mi Mari. Qué bueno porque la gente ha normalizado, te digo, y ha pensado que es natural. Y a lo mejor es normal, pero no es natural. Y que es natural que yo cele a mi pareja. Y que es natural que yo cele a mis hijos. Y que es natural que yo cele mi negocio, mi trabajo, mi puesto, mi tal, mi... ¡Ay, qué locura, qué locura, qué locura! Porque hay un dicho hermoso que dice que lo que es tuyo, por derecho de conciencia, regresa a ti. Entonces, no hay nada que nadie te pueda quitar. Y también sabemos, porque hemos compartido las leyes de la espiritualidad, que cuando algo termina, termina y punto. O cuando algo empieza, pues es el momento donde tenía que empezar. El amor para nosotros era como esta melcocha de posesividad, de dependencia, de... No sé. Nunca he sido celosa. El espejo me miente, jaja. ¿Qué quieres decir? Yo era bien celosa. Gracias por tu honestidad. Y era horrible hasta que lo trabajé y lo sigo trabajando. Yo creo que eso es más lindo. O sea, yo les puedo decir honestamente que yo no era celosa, pero yo no era celosa porque yo tuve una mamá muy celosa. Cañón. No, doña Fela era utelo. Y mi papá hizo como mucho énfasis. Yo soy la chiquita y pues tenía como mucha conexión con él. Y sí vi muchas cosas que yo decía, ay, no. Entonces, por ejemplo, quien me conozca sabe que... Pues yo tengo un grupo de amigos de hace mucho tiempo. Mucho, o sea, mucho. Me dicen, eres muy amiguera. Pues no sé qué sea ser muy amiguera, pero tengo muchos amigos. Y acuérdense, hago una fiesta al año en mi cumpleaños. Entonces, pues invito a mis amigos. Y ya después de tantos años, pues se conocen entre sí. Y a lo mejor nada más se ven una vez al año en mi cumpleaños. O a lo mejor ya ellos se ponen de acuerdo y se ven, ¿no? Y a mí me encanta. La idea me encanta. Pero yo tengo amigas que nos conocemos, ¿no? Por esta amiga. Y no nos atrevemos. Imagínense nomás cómo nos tiene. A vernos sin ella. Y cayéndonos muy bien. Porque evidentemente tenemos cosas en común. La amiga, entre otras. Pero a mí al contrario. Yo a mis hijos los eduqué así. O sea, ten amigos de la clase de piano, de la clase de gimnasia, de la escuela, del club, de los primos. Y va sumando. Y claro, el día de hoy con las redes, pues imagínate tú cómo nos podemos ir conociendo. Aunque, pues ya no se conocen tanto. Y en el podcast cuento. O sea, yo sin... Si era celosa con una sola persona. ¿Con quién crees? Sí. Con mi papá. Pero también es que eran muy... Aventadas, ¿no? Las chicuelas. Ante mi papá que era muy guapo. Y además yo era muy chiquita. Ahí te va la misma... Lucha Villa me... Me hacía bullying. Niña, Lucha Villa es una actriz mexicana que hizo muchas películas con mi papá y siempre salían como de pareja. Y entonces me decía, yo podría haber sido tu madre. Y yo, bueno, llegaba con mi mamá y lloraba. No, ella no, ¿por qué me dice eso? Y mi mamá me decía, no le hagas caso, ríete y ya. Hasta que me encontré con un hombre que en su... Esta es mi percepción, ¿ok? En su inseguridad, siendo muy guapo, siendo así con muchos atributos, tenía perfectamente este juego, ya sabes, como de ponernos a pelear o... O sea, me decía, ¿no? De chavas de la oficina y de cualquier... Yo decía, ¿por qué me cuenta eso? Y poco a poco, a poco, a poco, porque duré como casi tres años con él. No, bueno. Yo acabé, amigas, amigos. Ay, odiaba a todas las mujeres, a todas, a todas. Todas eran un enemigo en potencia. Habiendo sido yo, pues, súper solidaria con las mujeres. No sé si feminista, pero pues sí, con esta equidad, con este power. Soy la primera que digo que no se nos atora el niño. Me encanta apoyarnos, ayudarnos y todo esto. Pero llegó un momento en que yo así... ¿no? Y monas, peor. Hasta que estábamos en una fiesta y yo le dije a una amiga, oye, amiga... Ah, ella me dijo, oye, me dice, chuchito, que eres muy celosa. Y yo, ¿verdad que no era? Y mi amiga, no. Y entonces ahí, ¡fum!, como que se me cayó el velo de que pude ver claramente como este rollo, ¿no?, de ponerme a pelear o qué tan afortunada era yo porque si yo era la que ganaba, porque había tantas mujeres que estaban detrás. Pura pendejada, amigos, amigas. Y uno ayuda a eso. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues un montón de inseguridad. Un montón de inseguridad. De ambos, o sea, a mí y de él, ¿no? Yo diría motivada por él. Pero bueno, el caso es que yo, igual que tú, me di cuenta y dije, no, 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 no. Yo quiero tener una buena relación con las mujeres. Yo quiero tener una buena relación conmigo. Yo quiero una persona que quiera estar conmigo. Como les digo, hombre que hay que cuidar, pues no vale la pena tener. Entonces, pues sí, sí, yo también lo fui en algún momento. Pero de verdad, mis amigos te lo pueden decir. Soy de lo más... Y me dicen, por ejemplo, ¿no?, con mi hijo Axel o con mi hija Tabata. Ay, pero más con... No sé por qué. Bueno, sí, obvio, porque soy mujer y porque la cuestión de, ¿no?, mamá e hijo y sería más como el papá con la hija. Pero no es cierto, no es cierto. O sea, yo no es que sea celosa de con quién salga Axel. Pues yo ya hice mi chamba, yo ya lo doqué. Y yo creo que como cualquier mamá, pues qué es lo que quiere es que tus hijos se encuentren gente linda, que los haga crecer, más bien que crezcan juntos, que los quieran mucho, que ellos quieran mucho a esa persona, etcétera. Pero la neta, la neta, yo ya no me meto y te invito a que hagas lo mismo. O sea, a mí sí me queda bien claro que son los siete primeros años y que luego ya. Martíox, no sabes el cambio enorme este bicho que hizo en Nati. Y en mí, estamos aisladas creciendo para bien. Siento miedo y ahora me la pellizco. ¡Ay, mi cielo! Fíjense que es lo que les digo. De estas experiencias malas, acabamos aprendiendo mucho más y son justamente en las que nos pide la vida que pongamos en práctica lo que sabemos. Cuando estamos tirados en la playa, cuando estamos asoleándonos en la alberca, hay que aplicar, ¿no? Pues hay que aplicarse el bronceador, ¿no? Porque todo está padrísimo. ¿Cuándo está el bicho? ¿Cuándo están los celos? ¿Cuándo está el enojo? ¿Cuándo está la carencia? Ahí es cuando hay que aplicar. Felicidades, Cintia. ¡Qué emoción! ¿En qué horario estarás en el teatro? De 11 de la mañana a 4 de la tarde. Yo ya tengo mi agenda, dice Vicky J, la primera vez y me ha encantado. ¡Ay! La neta, está bien bonita, bien, bien bonita. Ayer se la llevé a Rafael, mi hermano, y hoy me escribió y me dijo, ¡fuf! Este increíble, felicidades por tu creatividad, por hacerle, ¿no? El rollo, creo que le impresionó este rollo de que puedas con el QR, claro, es que somos de otra generación, acuérdate, y que puedas entrar, ¿no? A la meditación o al podcast o a la lotería que ayer les enseñé cuando me prestó Pepe su teléfono, porque, pues, yo tengo los dos aquí y los estoy transmitiendo en ellos. Excelente podcast, mucha razón que tienes, muchas gracias. Hola, Marta, ¿qué significa la fibromalgia? Falta de flexibilidad. Ya yo era celosa y por miedo a perderlo, pues sí lo perdí. ¡Ay, Lauri! Es que eso también, o sea, véanlo, si nos tienen así, pues es como que, ¡ay! No, va a salir corriendo. Yo creo que yo haría eso, ¿sí? Cada 10 años que te volvieras a, a, ¿cómo se dice? A los votos. O sea, que realmente, si quieres ya, va, y no pasa nada. Todo en paz. Y quieres regresar, quieres volver a echarte otros 10 años, va, pero, no esta cosa de ya, me casé, ya me molé. Nunca he sido celosa. Ay, qué bueno. Yo era bien celosa, era horrible y hasta que lo trabajé. En Ananá, buenas tardes, SOS, decreto para recibir una pensión alimenticia. Miren, cuando ustedes me dicen, claro que es más fácil un decreto para llegar a tiempo, para encontrar estacionamiento. ¿Tú qué quieres? Recibir una pensión alimenticia. A ver, ahí les va. ¿Qué es un decreto? Una oración en tiempo presente, que de, en positivo y en personal, que describe lo que quieres vivir. Entonces, Lupita, ¿cuál sería? Recibo la pensión de mis hijos, o Chuchito, me da la pensión con gran facilidad. O sea, piénsalo, piénsalo. Yo puedo pensar un decreto, pero no es como, abra cadabra, y repites ese, y ya estuvo. Si no, puedo como, perico, repetir algo, y ya lo decía Mary Kay, finge hasta lograrlo. Pero por eso yo los invito, y las invito a tomar el curso, ¿por qué? Porque realmente entendemos, porque realmente hay un, ¿sabes? En la cabeza, en la mente, es de, ah, ya entendí, no soy víctima, él no es el malo, yo no soy la buena. Terminó. Tengo a sus hijos, es el mejor regalo, que me pudo haber dado. Y ya con eso, lo bendigo, y lo honro. ¿Qué sucede cuando, cuando se queda alguien atorado, o los dos, y entonces hay un montón de, de violencia, de venganza, de, mala onda. Y no nos hagamos, Lupita, porque no somos víctimas. Y, y, no, no me puedes llamar, no sé quién me está diciendo que me puede llamar, no, no me puedes llamar. Yo, de todos los hombres que había, lo escogí a él, nadie se casa por casualidad, nadie tiene los hijos con alguien por casualidad. ¿Qué tomaría para que honraras a ese hombre, lo, le agradecieras, lo bendijeras, y, entendieras que, los dos, ¿no? Pero tú desde tu trinchera, que terminó, y que vamos a terminar bien, y que por los hijos. Pero si te das cuenta, generalmente, es como, no, nada más tú, también los, él. Yo era celosa, empiezo a trabajar en eso, si mi pareja no me contesta, los mensajes, mi mente empieza a trabajar. ¿Está horrible o no, Jackie? ¿Está horrible o no? Imagínate, porque tú puedes decir eso, pero una mamá puede decir, cuando le marco a mis hijos y no me contestan, mi mente empieza a, ya se los llevaron, ya tuvieron un accidente, ya, oigan, qué pinche creatividad. Perdónen mi francés, pero de todo lo que puedo pensar, y luego, aquí y aquí, lo que denota es que no tengo una vida muy plena, porque yo le mando un mensaje y no me conteste, yo me pongo a hacer otra cosa, y entiendo que él está haciendo otra cosa. Miren, la fidelidad no es a mi pareja, la fidelidad es a mí. Yo creo que es una prueba muy alta. No quiere decir que yo haya sido infiel, no, he sido fiel, pero creo que es una cuestión más de educación, creo que es una cuestión más basada, por ejemplo, si tú averiguas del matrimonio, y de dónde viene, y cómo se originó, y la institución y tal, pues es bien simpático, porque resulta que es una cosa, cosa monetaria, financiera, para que las tierras, para que las propiedades, para que el dinero, para que, pues no se casaban hasta en la realeza, entre primos y demás, ya le salían todos cuchos, los hijos, pero bueno, pues ahí se quedaba el dinero. Entonces, de repente, creo que no entendemos muy bien, era como, tienes que hacer primaria, secundaria, prepa, carrera, casarte, tener un hijo, para cuando el otro, que, que, o sea, no, 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 les recomiendo uno también de vocación de matrimonio, de soltería, buenísimo que tengo, si yo soy celosa y estoy trabajando en mí, hasta espero en un futuro frenarlo, hasta eliminarlo, ¿sabes qué pasa corazón? Que no es algo que voy a frenar, o que voy a eliminar, o que qué, es algo que voy a entender, si mi pareja, esto es muy cañón, es mi vida, su vida, y nuestra vida, y lo único que nos atañe a nosotros, es nuestra vida, dense cuenta, escuchen ese post, porque está muy bueno, digo, si ese podcast, está muy bueno, hay personas que están diseñadas, para estar en pareja, tienen vocación de matrimonio, de pareja, y entonces tienen todas las herramientas, todas las habilidades, y además les gusta, hombres y mujeres, y hay otros que no, que tienen vocación de soltería, entonces les gusta, sí, la relación, pero no el compromiso, y no quiere decir que sean malos, ni que les falte nada, aquí lo fregado, es cuando alguien que tiene vocación de matrimonio, se mete con uno que no, y entonces lo tengo que corretear, lo tengo que convencer, lo tengo que amarrar, lo tengo que forzar, qué horror, qué horror, si una familia, es un grupo de, personas viviendo en armonía, imagínate una pareja, y entonces claro, por eso mucha gente dice, no, yo no me quiero casar, es que no veo parejas, que estén padre, entonces no es algo, que yo tengo que frenar, los celos, o, sino, tengo que entender, que él es de él, o ella es de ella, y yo soy mío, yo soy mía, y que yo decido, compartir mi tiempo, mi vida, mi espacio contigo, y tú también, y lo hacemos, y lo hacemos lo mejor que podemos, pero de ahí, a que eres mío, que soy tu mamá, que eres mi papá, jamás he sido celosa, y realmente, es tan bonito sentirse segura, que si una persona está a tu lado, es porque así lo desea, realmente, es que así es Ale, así es, y cuántas mujeres, o cuántas relaciones, hombres igual, que, realmente no vives en paz, o que hasta si, hay algo, y lo perdonas, y vuelves, y te prometo, voy a cambiar, ay, no, 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 y ahí lo único, que podemos ver, es la falta de autoestima, hola, entiendo los celos, por tu papá, en otro nivel, de guapura, sí, ya sé, ya me va a ser un encanto, mi jefe, de hecho, amigas, amigos, hoy cumple, 26 años, de haber partido, creo que mis ojitos, se ven un poco tristones, por eso, ay, no, 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 no voy a contestar, no voy a contestar, vamos a ver, si no contesto, no, no, no se desconecta, si me conoces, de dos a tres, no me hables, no se cortó, ¿verdad? Díganmelo, díganmelo, cantando, una recomendación, para criar a nuestros hijos, ay, mi pa, mucho amor, ¿quién está en Illinois, traigamos a Marta, órale, Rosita, y además, tengo una host en Estados Unidos, que nos ayuda, y que lo hace, guau, para educar, hijos, sí, vamos a hacer un post, digo, un, un podcast, fíjense, que tan bien lo haya yo hecho, pero sí te puedo decir, que lo he hecho con mucho amor, y veo a mis chamacos, muy bien, muy bien, muy bien, en el sentido, de que están contentos, de que son chavos sanos, que son chavos educados, es la de Paerna, que no sé qué, que eso, y yo creo que también tiene mucho que ver, con lo que ven en casa, entonces, no te preocupes tanto, un miércoles de inspiración, con mi novio, Rafael Sánchez Navarro, ay, ya les dije, no sé por qué no quiere, yo creo que no entiende, yo creo que no entiende, lo que son las redes sociales, y cómo funcionan, porque, cuando lo invité, me dijo, no, hace mucho que no doy entrevistas, y yo decía, pero no va a ser una entrevista, pero es lo que les digo, yo no presiono, no empujo, no forzo, ¿no? Saludos desde Costa Rica, amo tu país, amo tu país, el otro día, mi hijo me decía, y cualquier cosa, que te pudieras ir de México, ¿a dónde te irías? Y claro, él pensaba que yo iba a ir a algún lugar en Europa, y le dije, híjole Costa Rica, y me volteó a ver así como Costa Rica, le dije, no tienes idea, el país que es, los ticos, el respeto a la naturaleza, la diversidad que tienen, playas, selva, volcanes, bosques, no, 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 guau, me encantó, me has quitado muchos miedos a ver el bicho diferente, y una consulta, ¿qué significa tener problemas con el azúcar en la sangre? Tiene que ver como que no es tan fácil para mí recibir el amor, no sé si te suene, como que a lo mejor puedo dar lo más fácil que recibirlo, sufre uno más de lo que nos creemos en la mente, es que eso, pinche ego, ya inmediatamente, acuérdense de una cosa, al ego le encanta asustarnos, entonces, achu, ay, seguro ya me dio, ay, este, no me conté eso, ay, ya está con otra, el cheque, no va a rebotar, mi hijo, ay, seguro, se embarró en la cara, o sea, no manches, no manches, así, ¿quién necesita enemigos? Entonces, ¿qué vemos? Pues que lo traíamos acá, y por eso yo te digo que soy tu entrenadora mental, y que si tú quieres, yo te ayudo a entrenar a esa mente locochona, dice Barbosa, yo tengo 32 años de casada, yo al principio era celosa, pero no tanto, pero cinco años, mi esposo se volvió extremadamente celoso, y no sé qué hacer, esto es bien simpático, esto es bien simpático, es como de tanque, ¿no? De agua, entonces ella es muy celosa, y él no, y luego ella ya se empieza a alivianar, y él empieza, ¿qué puedes hacer? Híjole, pelarlo muy poco, pelarlo muy poco, tú ya sabes, tú vienes de allí, y es una cuestión más individual, yo creo que sí, a lo mejor puedes decir, no, pero es que él me da razones, y te digo, yo lo viví, o sea, sí era como que me ponía como, este, gallitos de pelea, ¿no? Así llegaba alguien, y yo, pero si yo me hubiera sentido bien, si yo hubiera tenido mayor madurez, si yo hubiera tenido más seguridad, no hubiera pasado eso, nunca se había casado, y tiene 40 años, y somos débiles, débiles, Martíux, un súper abrazo, gracias por ayudarnos a hacer conciencia de mi vocación, soy mamá soltera, y así decreté desde mi adolescencia, y así estoy feliz, ahí estás, los celos son tomar un veneno, esperando que al otro le haga efecto, exacto, al igual que el odio, el resentimiento, no entendí bien, qué es lo que dices que recomiendas de vocación de soltería, no, hay un podcast, vayan y búsquenlo, donde hablo de eso, te va a quedar más claro, he trabajado mucho en mi seguridad, mi pareja es mucho más joven, él sigue trabajando, yo soy jubilada, entonces me hacía mis chaquetas mentales, hoy ya no, obvio, además eso, eso, porque, pinche ego, es que él es muy guapo, es que ella es muy bonita, yo no tanto, es que es más joven, es que tiene más, quién sabe qué, y entonces, comparo, sin tener la habilidad, de verme, no se escucha, no se escucha, otra vez no se escucha, jajaja, ay, metratron, ayuda, y no conteste, oigan, ya no voy a poner otro, vámonos para Facebook, ayúdanos, ya no se escucha, yo estoy divorciada, y me fue tan mal, en mi matrimonio, y divorcio, a la fecha, pleito legal, después de 10 años, las niñas en medio, que no sé, si por eso, no he encontrado, a mi pareja ideal, que hago, claro, oigan, bueno, no se escucha, vámonos para el Facebook, lo voy a cortar, y me quedo acá, ok, vamos a ponerle, segunda parte, oigan chicas y chicos, ahí está, bueno, me aparece Arturo Elías, este, gracias por todo lo que nos has enseñado en mi vida, he compartido sonrisas, contagios y voz, de tranquilidad, muchas gracias, bueno, vamos a leer la carta del día de hoy, bueno, hoy nos toca, déjenme apagarla aquí, que me está distrayendo, hoy nos toca Uriel, este me encanta, me encanta el rojo, me encanta el color naranja, me encanta la prosperidad, todo lo que involucra, no, la provisión, el ministerio, dice, sexto rayo, llama oro rubí, de paz, gracias, sanamiento, provisión y sanamiento, y ministerio, perdón, el arcángel Uriel, la actividad del ministerio, y el color oro rubí, vamos a ver, qué nos dice, dice, amado Uriel, te amo y te bendigo, y te doy gracias a ti, y a mi ángel guardián, por tu trabajo hacia mí, durante tantos eones, ayúdame a conservarme, en el sendero de la pureza, la armonía, y la felicidad, oigan, bueno, a ver, anuncios, rápido, va, este sábado, mañana, de 11 a 4, estamos en el teatro, para, agendas, libros, lo que quieras, luego, el 7, empieza, este próximo lunes, conciencia de salud, 3, si ya tomaste el 1, 20, el día 10, es la plática, de Rodolfo, de introducción, al diplomado, va a ser en el teatro, Virginia Fábregas, a las 7 de la noche, y cuesta 350 pesos, sábado 19, es, si lo creo, lo creo, en el teatro, igual, el 21, empieza, conciencia de salud, 1, y, ya, era todo lo que, quería anunciar, vamos ahora, a leer la carta, la de ayer, que me encantó, pasos firmes, en tiempo perdón, perfecto, del arcángel, Metatrón, está siendo guiado, en la dirección correcta, acepta, lo exitosa, que ya eres, entonces, vamos a ver, cuál es la carta, el día de hoy, y me voy, corriendo a comer, con la moni, a ver, qué dice, gracias, por todo lo que nos enseñas, Marta, hermosa, has escuchado, de Rosana, Biglia, no, quién es, hermosa, jaja, pincheco, yo, ay, ahí voy, me cayeron las cartas, pero aquí están ya, hoy voy de rojo, qué bueno, te has de ver muy guapa, ahí ese dicho, no está de rojo, abrazos, desde Montreal, muchos besos, hola, feliz, yo, me acaban de leer, mi agenda, desde Querétaro, gracias, qué buena onda, bueno, vamos a ver, qué nos dicen, vamos a darle las gracias, a esa esencia, padre y madre, por la oportunidad, de estar aquí, y ahora recibiendo lo que es nuestro, vamos a pedir que nos mande a ese mensajero perfecto para el día de hoy, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, qué costo tiene el taller de si lo creo, lo creo, mil seiscientos, uy, silencio divino, dice, Arcángel Sandalfón, Sandalfón es el hermano gemelo de Metatrón, en el silencio encuentras a Dios, wow, oigan, y para los que me preguntan que si ya tenemos fecha para el silencio, sí, va a ser el uno, dos y tres, de abril, porque acuérdense que era la primera, el primer fin de semana de marzo, pero el día cuatro me van a dar el reconocimiento, y por eso lo cambié, y dice, como sabrás, como sabrás lo que se requiere de ti, si no dedicas tiempo a estar en silencio, yo, el Arcángel Sandalfón, y nosotros, tus ángeles de la guarda, estamos dispuestos a guiarte, estás dispuesto tú a dejarte guiar, en el silencio es sencillo recordar quién eres, ahí escuchas, en la prisa olvidas, wow, te mantienes ocupada y agotada, la vida se vuelve una transacción, sin que logres reconocer y aceptar, todo tu poder, hoy inhala y exhala amando, amado, permite que te ayudemos a relajarte, dedica tiempo para meditar con nosotros, los arcángeles, mencionando los nombres de cada uno de nosotros, y sentirás nuestra energía alrededor de ti, amándote, regresarás a tu estado natural del ser rápidamente, con nuestra ayuda, eres equilibrio y la paz misma de Dios, no tengas miedo a dar tu aportación, hay grandes cambios, que de manera rápida pueden llegar a tu vida, y que requieren que estés dispuesto a dar el brinco, y a salir de tu zona de confort, para llegar a eso, necesitas tener un mayor equilibrio, que el que actualmente tienes en tu vida, repasa tu día, y observa, qué tan balanceadas, están tus actividades y pasiones, observa, qué está llamando tu atención, en cuanto a estudios, cursos, que ayuden a subir, tu nivel de conciencia, establece un horario fijo para meditar, y comprometete con tu práctica espiritual, pues ya lo dijo Sandalfón, si quieres y andas buscando, yo tengo para ti conciencia de salud 1, que empieza el 21 de febrero, y conciencia de salud 3, si tú ya tomaste el 1, eso es lo que sigue, gracias, gracias, muchas gracias por tu dedicación, hoy veo con más serenidad a la muerte, ya no hago los dramas de antes, llevar el curso, ha sido una de mis metas personales, qué buena onda, oigan bueno pues, los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga a todos, y mañana haré una transmisión, desde el teatro, me encantaría verte, si puedes y si quieres, estamos ahí, de las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, si quieres que te llevemos, algo en particular, échanos un whatsapp, 5569-862623, bendiciones, gracias, seamos felices, porque pues guapos, guapos ya estamos.